Sostenida Sostenida Para cibernar Algún día Ella despertará Mientras canto Yo me encargo De evitarlo Solo envidias Como manjar La delicia Nada más criminal Si las larvas Pueden ser dulces Mal destino Las exterminará Cuando lo que hago por ti Unión Fin Habir un hueco En el futuro Unir mi sueño Con el vision Y que por fin Seamos Unión 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 Entre mí Unión Unión Cuando lo que hago por ti Abrir un hueco en el futuro Unir mi sueño con orgullo y que por fin seamos uno, uno, uno entre mí. Mientras tanto yo me encargo de evitarlo. Mientras tanto yo me encargo de evitarlo.